Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la reseña de la trilogía de Los Secretos de Alexia, de Susana Rubio. Las novelas las publica El Sello de Montena en una edición de tapa blanda con solapas. Tienen aproximadamente 400 páginas cada uno de los tres volúmenes y en general creo que hay poco cambio y poco dinamismo en lo que viene siendo las portadas y a la vez creo que cada una representa muy bien el episodio que está contando de la novela. La historia nos habla de Alexia que es una joven que sufrió un importante accidente de tráfico donde perdió a alguien en su vida. Muy importante, algo que le marcó muchísimo y después de ello ha sido muy difícil recuperarse. Para intentar hacerlo de la forma más fácil posible se ha visto obligada a vivir en Madrid con su madre con la que no se lleva absolutamente nada bien. Susana Rubio lo que nos está proponiendo es una historia que a lo largo de las tres novelas es básicamente Alexia llega a la universidad, conoce a un chico, se enamora de ese chico, pero no. Y así toda la novela, toda la trilogía. Me ha sorprendido muchísimo la capacidad que ha tenido esta autora de manejar la tensión, los personajes, el dinamismo que pueden crear para mantener al lector pegado a las páginas con unas motivaciones relativamente repetitivas y relativamente obvias. Uno de los grandes intereses que ha conseguido manejar muy bien a lo largo de todo el ritmo de la trilogía y es por lo que merece la pena leerla, ¿cuáles son los diferentes secretos que va manejando la protagonista? A lo largo de las tres partes utiliza la misma técnica con diferentes objetos. Cada uno de ellos va desvelándolos al final de la novela y eso hace que el lector realmente consiga, por una parte, sentirse enganchado por la novela al principio para desvelar ese secreto y por otra parte se sienta realmente recompensado por haber consumido el resto de la historia, aunque puede parecer que es una subtrama relativamente colateral al lado de ese principal conflicto que nos estaba planteando y que hace que el lector no se sienta desfraudado a lo largo de la historia. Y creo que este es básicamente el primer y principal encanto de esta trilogía. Los personajes son bastante dinámicos, son muy bien propuestos, van evolucionando a lo largo de las páginas, sobre todo en la primera parte es donde realmente se ve de forma más evidente y es cierto que en la segunda y en la tercera novela hace como una pequeña evolución al principio y va generando una evolución más ágil, más amplia a lo largo de la historia. Eso podría ser un punto en contra, de no ser porque es como un paso atrás para coger carrerilla a lo largo de la novela. Realmente ha conseguido manejar muy bien estos diferentes elementos para conseguir mantener al lector pegado a las páginas y darle ese interés extra que propone a través de la trama. Propone una cantidad bastante amplia de personajes, los toca a todos en primera persona, utilizando sobre todo esas pequeñas incursiones para clarificar algunos matices, para intentar seguramente dar relleno a la novela, pero al final ha conseguido un punto de vista un poquito más amplio de esta historia. Manejando tantos personajes, algunos de ellos le han quedado bastante flojos, mientras que otros han quedado relativamente más desarrollados, más amplios y mucho más fuertes. No dan mucho más de sí, pero exactamente lo que necesita la historia. La forma en la que Susana Rubia ha conseguido sacar todo el partido posible con una novela relativamente sencilla, con una trama relativamente sencilla, con esos diferentes puntos de tensión y conflictos muy bien propuestos a lo largo de la novela y muy bien manejados a lo largo de toda la trilogía, me ha resultado estupenda. Las novelas son muy frescas, muy sencillas, con ese tono romántico, autoexploratorio, autoreflexivo, que rondan y rondan de nuevo los mismos temas y a veces parece que se enquistan ahí, pero en esta novela consigue hacer que los enquistamientos tengan aspecto de avance para el personaje. Algo que es muy interesante porque es lo que suele cansar más a ciertos lectores, yo por ejemplo, de este tipo de novedades. Y no, ha conseguido que, de la sensación de que a pesar de que el personaje estaba enquistado siempre en el mismo punto, en realidad está avanzando a pequeños pasos para con el resto de la historia. Que ha manejado muy bien la tensión, que ha manejado muy bien a sus personajes y que ha manejado muy bien todos los elementos que había querido incluir en la novela y que ha conseguido también ese punto aleccionador al final. Por lo tanto, Susana Rubio sabe exactamente cuándo modular las novelas. Estoy deseando conocer alguna obra más de la autora, sobre todo porque ha demostrado su buen dominio sobre el arte en estas historias. He disfrutado mucho de las lecturas de estas seis novelas, ha conseguido motivarme, ha conseguido engancharme y ha conseguido mantenerme pegada a las páginas, a la historia de Alexia. Ha conseguido dar ese matiz y esa proporción necesaria para que la novela tuviera algo más de interés que el simple conflicto romántico que podríamos ver desde un primer plano. Y nada, estoy muy contenta de haberlas leído, que os voy a contar. En definitiva, os invito a descubrir Los secretos de Alexia. Es una trilogía, como os digo, romántica, sencilla, juvenil, muy amena, muy entretenida y que tiene sus puntos didácticos muy interesantes para este tipo de novelas. Os animo a descubrirla, que si ya la habéis hecho, os me dejáis abajo en los comentarios vuestras impresiones y si todavía no la habéis leído, me contéis por qué os llama la atención. También podéis aprovechar para suscribiros a mi canal si todavía no la habéis hecho y si os ha parecido interesante el vídeo, compartirlo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo.